Yeah, 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 oh. Una venezolana me dijo vamos a bailar. Después la colombiana me dijo vamos a fumar. Después llegó la dominicana y me dijo vamos a mangá. Le dije pónteme de espaldas y empiezo a la meñá. Colócame el culo pa' atrás, colócame el culo pa' atrás. Colócame el culo, 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 colócame el culo Con el combo y con la Glock Company 30 Prende el feeling pa' ponerme chillin' Prende el feeling pa' ponerme chillin' Prende el feeling pa' ponerme chillin' Que me voy pa' la playa con cuatro putas en bikini Prende el feeling pa' ponerme chillin' 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 Que me voy pa' la playa con cuatro putas en bikini Colócalo... Colócame ese culo Colócalo... Colócame el culo pa atrás Colócame el culo Colócame el culo Colócame el culecocolo... Con ese cuerpazo. Cuando tú te mueves mandas el tatuosos maco. Con ese culeteo que tú tienes, deja todo el mundooping sao. Aunque en cuatro remanees ese culo es la tiñao. Te ves con esa carita. Cree que tú no eres de enero. Pero cuando mueves el culo. Todo el mundo tiene que mirarte. Prende el feeling pa ponerme chilling. Prende el feeling pa' ponerme chilling, prende el feeling pa' ponerme chilling, que me voy pa' la playa con cuatro putas en bikini. Prende el feeling pa' ponerme chilling, prende el feeling pa' ponerme chilling, que me voy pa' la playa con cuatro putas en bikini. Baby, yo soy el perro blanco, yo soy el perro blanco. Mase, oh baby, oh, Mase, oh baby. Reiko, Reiko. En producidera, mamá. Venja, venja, venja a mí. Chelo, chelo, chelo gas, carlito fuego, M12 Productions, trini, dime pava. Voy pa' la guerra con un arsenal y yo soy un soldado. Venga pa' mi mesa y beba ese toque, eso ya te apago. Tu mujer se vuelve loca cuando yo la calzo, porque se lo meto ahora y se lo saco en marzo. Vamos a hacerlo de una vez, machete y le doy a los hierro, pero tengo un fuerte que loque. Tu perra quiere manga con el perro, pero el perro no manga con perra que no tenga el cerebro. Y tú no estabas como es. Dime a ver cómo fue que se fue tu riqueza, manito, ¿qué fue? ¡Dime a ver cómo fue! Adiós.